La verdad es que ya que vives en el extranjero, tienes un punto de comparación, ¿no? Cuando sigues inmerso en esta realidad, pues no hay punto de comparación, ¿no? Es lo que es y es lo que has vivido. Y traté varias, ¿no? O sea, traté otra para ir a Japón. Acá. Y ya del FIDER es un crédito y aún así es competido y ya me lo otorgaron. ¿Crees que con un posgrado en el extranjero la vas a armar acá, no? O sea, billetes, contactos, posiciones. Y la realidad es que sí hay un entorno sano, el ingreso es bueno y todo, pero pues la familia acá, ¿no? Y el tiempo pasa, ¿no? O sea, ocho años después, pues ves a tus papás. Ya a lo mejor unos con un poco más de achaques, pues sí te hace reflexionar, ¿no? Entonces eso es lo que la pandemia realmente es lo que nos puso a pensar eso. Bueno, amigos, nada más me cambié la chamarra porque aquí estaba el esposo de Claudia Meneses, pero para que no me vieran igual, estoy bien, bien contento, como siempre lo digo ahora sí, muy, 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 muy contento porque tengo aquí a un mentor. Tengo un mentor, para que no se ponga celoso, tengo a un mentor, tengo a un gran amigo, a una persona que ha compartido experiencias locas conmigo y también, lo voy a mencionar, pero él también fue un detonante para que visitara ahí las Europas, ¿no? Y también, pues bueno, compañero de universidad, amigo de la universidad, de muchas fiestas, de proyectos, ¿no? De emprendimientos y cosas locas que ya vamos a platicar aquí. Pero sí lo quise traer al podcast porque, pues efectivamente, ocho años fuera, ocho años tratando de encontrar a alguien que lo pudiera suplir en la parte de lo que siempre platicábamos, ¿no? O sea, no puedes estar todo el tiempo arriba, ¿no? En el positivismo, en el entusiasmo, y te tienes que rodear de gente que comparta los mismos ideales que tú. Todo lo que hacíamos, pues bueno, tuvimos muy pocas llamadas, ayer lo vamos a platicar, no sé por qué, pero también la diferencia de horario, ¿no? Es muy complicada, eso sí es muy complicado. Pero ahora que está aquí en México y que está aquí con todos nosotros, pues me siento bien feliz, ¿no? Vamos a entrevistarlo, cómo fue esa travesía de irse a migrar a Australia, que haya regresado ahí con unos pesitos para estar un año por acá cotorreando. Y, o sea, cómo pudo llegar a hacer todo eso, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? Que son ocho años y, pues, sin más ni más fuerte el aplauso para recibir a Tolín. A Héctor Salazar, alias Tolín Saúl. ¡Aplausos! ¿Qué pasó, mi Tolín? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí, gracias. Hasta que se me hizo estar aquí en el podcast del Mago Verdadero. Eso, mi Tolín. A ver, pero, este, ¿cómo te sientes ya estando aquí en México? Bien, fíjate que me siento contento, ya más, pues, ya más encanchado, digamos, ¿no? Con la familia, con los amigos, con el país, ¿no? Con la patria. Es grato, ¿no? Se extraña bastante, especialmente la familia y los amigos. Ok. Y la verdad es que nos estamos bastante sorprendidos, ¿no? O sea, desde afuera México se ve, como dijo mi señora, ¿no? Como zona de guerra, ¿no? El narco y los secuestrados y todas las malas noticias que no niego que existan, pero, pues, también hay muchas realidades aquí, ¿no? No todo es malo, no todo es bueno, pero gratamente de vuelta al nido. Sí, sí, sí. Perfecto, mi Tolín. Oye, pero, este, digo, supongo que es un shock, porque, bueno, a mí me pasó. Yo bien acá, este, bien mamerto, porque sí, o sea, me iba dos semanas a Europa y regresaba. O sea, no, esto yo no me hallo, ¿no? Imposible, no tolero, ¿no? Esto, el otro, ¿no? O sea, estúpidamente, ¿no? Pero pasa, ¿no? O sea, pasa porque, o sea, sí, suena muy tonto decirte, pata, ahí te vas 15 días y ya. No estás encanchado en México, pero sí pasa, ¿no? O sea, desde todo, desde el tráfico, desde que la gente allá respeta, no hay tanto grito, ¿no? ¿Cómo fue para ti, o sea, después de ocho años, o sea, enfrentarte a este México tan... Es que México tiene muchos, lo platicábamos allá abajo, ¿no? O sea, México tiene muchos Méxicos, ¿no? O sea, dentro de México hay muchos Méxicos, tanto económicos, sociales, políticos. Y supongo que cuando tú te fuiste, era otro México. Sí, claro. Pero sí recuerdo que cuando la primera vez que te vi, o sea, sí decías que no podías, o sea, como que no te enganchabas. Sí, no. ¿Por qué? ¿Por qué, mi Tolín? Pues la verdad es que ya que vives en el extranjero, tienes un punto de comparación, ¿no? Cuando sigues inmerso en esta realidad, pues no hay punto de comparación, ¿no? Es lo que es y es lo que has vivido. Lo que hay. Lo que hay, ¿no? O te aguanta, como dicen, o te aclimatas o te chingas. Ajá. Entonces, la verdad, nosotros nos dimos cuenta que había de dos, ¿no? O me aclimataba, ¿no? O me adaptaba a esta nueva realidad o nos íbamos, ¿no? Ah, ¿así de plano? Sí. Empaca las maletas y australia otra vez. No, sí. O sea, es que la verdad, o sea... O sea, pero si no llegaste a pensar en esos tres meses, no. No, no. O sea, la verdad es que cuando regresé no era migrar la idea, ¿no? O sea, cuando migra, cuando yo migré a estudiar en el extranjero, un posgrado, dije voy a aportar al país, ¿no? Porque de hecho... Ah, claro, claro. De hecho, cuando te dan este crédito, que es el crédito... Bueno, sí, es un crédito. Del FIDER, del Banco de México. Es un fondo para el desarrollo de recursos humanos que cualquiera puede aplicar. No es fácil, es bien competido, pero si tienes las ganas y le sigues, te lo dan. Con ese crédito pude emigrar, estudiar y todo esto. Mi idea era regresar y aportar al país, ¿no? Ok. Pero cuando regresas, pues ya tienes un punto de comparación al extranjero, ¿no? Y regresas acá y te preguntan que si estudiaste en línea o que si estudiaste... O sea, no te valoran la neta, ¿no? O sea, la verdad es la realidad, ¿no? Ok, pero antes de llegar a eso, porque como que nos fuimos muy rápido... Perdón, sí. O sea, más bien es vocacional, politécnico, Escuela Superior de Cómputo, trabajaste aquí un rato, ahí te conocí, me diste chamba, gracias. Sí, 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 bueno, debo de mencionarlo, porque eso es importante. A mí me gusta agradecer a la gente y a la banda que me ha ayudado. Y créeme que todo esto que está aquí, yo creo que es parte... La gente dirá, es que... Pues no, porque no lo construyó, o él no te dio el dinero, pero me sembraste esa semillita. Me diste chamba. O sea, me diste chamba en el peor momento de mi vida donde nadie creía en mí y alguien dijo, bárale, va, ¿no? Y me acuerdo la frase que me dijiste, y aquí lo voy a decir en cámara. Y sin ponerse y sin llorar. No chille, no chille. Sin llorar. Me dijo el buen Tolín. Ya de verdad, mago. Bueno, ahí ni era mago. Me dice, ya de verdad, porque fui... O sea, lo voy a contar rápidamente. Me acuerdo que llegaron unos amigos aquí a presumir a sus coches y todo, ¿no? Ya, ya. O sea, del poli, ya después ya tienen su cochecillo y a eso sí ya te hablaba, ¿no? Para andar presumiendo sus coches. Y pues uno no tenía los coches último modelo que ellos tenían. Pero me dicen, yo recuerdo que por aquí vivía el Tolín, ¿no? Digo, ah, sí, pues como a dos cuadras de aquí. Vamos. Vamos, pero era más por presumir el coche que por de verdad quererte invitar a la fiesta, ¿no? Ahí ya sabrán a quién me refiero, ¿no? Ok. Sin nombres, sin nombres. Pero me acuerdo que ya fuimos por ti. ¿Qué pasó? Que si unas caguamitas, pues sí, vamos, ¿no? Entonces ya fueron ahí a la casa. Y total, ¿no? O sea, no pasó a mayores más que pues ahí presumieron sus coches, todo padre. ¿Qué estaban para esos coches? Pero ya al final el buen Tolín me dice, ya, este, Alonso, ¿no? Ya en buena onda, ¿a qué te dedicas, no? Porque pues yo según daba clases de inglés, bueno, sí daba clases de inglés, pues, ¿no? Pero no vivía de eso como tal, ¿no? O sea, bien, ¿no? Ok. Y entonces me decías, pues es que… Y ahí me asincere, ¿no? O sea, dije, no, pues sí, este… Pues la verdad nada más estoy dando clases, pero no… O sea, no estoy ganando bien, ¿no? O sea, ahí subsisto, ¿no? O sea, no le pido a mis papás, ni mucho menos, pero no me está yendo bien, ¿no? Y tú me dijiste, pues ahí donde estoy, están contratando. Y lo mejor, no hay que programar. Hashtag. Hashtag. No coding. No coding, ¿no? Cualquier otro me hubiera dicho, pues, sigue así, mago, me vale, pues qué bueno, ¿no? Pero volvemos al tema, ¿no? Es creíste en mí, o no sé si creíste en mí, pero dijiste… Ahí está la oportunidad, ¿no? O sea, el apoyar y el decir, pues vas. Y por eso de ahí, pues ya se derivaron muchas cosas, ¿no? Como el salón de fiestas, como… Pues seguir en las chambas, este… Trabajar, esa visión. Y pues tener esta casa, ¿no? Este estudio y seguir ahí, ¿no? Entonces, más bien, quiero hacer ese paréntesis para agradecerte que trabajaste aquí en México y que me diste chamba. No. No, fíjate que… ¡Aplausos! No, no. No sabía esa historia tan a fondo, la verdad, pero… Al final yo creo que todo es… Todo es karma, ¿no? Todo, si obras bien, bien te va. O sea, y al final yo creo que simplemente somos… Yo no soy tan religioso, soy espiritual. Vengo de familia católica, padres, madre. Sagrada familia. La Sagrada familia, Iscali. Pero yo creo que al final todos somos instrumentos de Dios, ¿no? O sea, todos somos un instrumento para alguien, ¿no? Y alguien nos va a ayudar y alguien te va a ayudar y es una cadenita, ¿no? Y pues te agradezco, ¿no? Este reconocimiento, como se tome, ¿no? O sea, no sabía que era tanto, ¿no? Y sí era compartir, ¿no? Si te va bien, pues compartir. O sea, ¿para qué atascarse? Nunca, nunca he entendido eso, ¿no? Nunca lo he entendido, ¿no? Si te va bien, pues comparte, ¿no? ¿Para qué quieres más? ¿Para qué quieres más? No entiendo. Y bueno, una parte de eso fue también, me acuerdo que trabajábamos juntos y comentábamos, ¿no? ¿Por qué no nos vamos a Australia, no? ¿Por qué no nos vamos a Australia, no? Yo tenía mucho ese pensamiento. Yo me voy a Australia, yo me voy a Australia, yo me voy a Australia. Y un buen momento, pues ya el Tolín dice, ya me voy, ¿no? O sea, él no estuvo pensando como yo, ¿no? ¿O vas o te quedas? Andar haciendo planitas, ¿no? Porque ahí ponían mi agenda, ir a Australia, no, más bien acción, ¿no? Eso también fue un punto importante, muchachitos, amiguitos, ¿no? O sea, debes estar pensando ahí, tonterías, o sea, acción. Y actuando, actuando. Pensar y actuar, ¿no? Entonces, de ahí, o sea, trabajas un poco, de ahí aplicas para este fondo del Banco de México. Te lo dan. Pues tardé dos convocatorias, ¿eh? Entonces, no, te digo, no está fácil. Y traté varias, ¿no? O sea, traté otra para ir a Japón, del FIDER, y ya del FIDER es un crédito y aún así es competido. Y ya, este, me lo otorgaron. O sea, pero al final persistir, ¿no? Eso es lo importante, persistir. Y de ahí, pues bueno, logras esa beca, te vas a Canberra, ¿dónde? Sí, a Canberra. A Canberra, ¿no? A Canberra, ¿no? A Canberra, en U. ¿Estudiaste tu MBA? Das sistemas de información, ajá. Ok, sistemas de información. Luego regresas a México y es donde nos contabas, ¿no? Sí, sí. O sea, donde regresas y pues tú dices, pues ya tengo ahí una maestría, ¿no? Uf, aquí la voy a romper. ¿Y qué pasó? No, pues la realidad es que... A lo mejor mis expectativas eran grandes, ¿no? O sea, ¿crees que con un posgrado en el extranjero la vas a armar acá, no? O sea, billetes, contactos, posiciones. Y la realidad es que en el mundo, no nada más aquí en el mundo, pues es... Son contactos, ¿no? Conexiones. A quién conoces, con quién te relacionas, con quién convives. Obviamente, si lo tienes respaldado por talento, por habilidad, pues es mejor, ¿no? Pero si no tienes esos contactos, pues es más difícil, ¿no? Entonces regresé acá sin contactos porque mis contactos estaban allá. Mis contactos eran de Arabia Saudita, de Australia, de Afganistán, de... Tenía otro cuate de la India. O sea, mis contactos eran globales, pero no eran de aquí, ¿no? Entonces, pues sí, no fue fácil. ¿Aquí no? ¿Algún diputadillo? Nada, ¿no? No, pues ¿quién se va tan lejos? ¿Quién se va tan lejos? Sí, sí, sí. No, entonces, sí, o sea, fue difícil. Y, pues la verdad es que ya te acostumbras, viviendo en el extranjero, te acostumbras a un estilo de vida más relajado, ¿no? Y ya cuando regresas acá, pues en ese entonces, hace ocho años, pues sí, era más complicado, ¿no? Ahorita es complicado, ¿no? Por la pandemia, por todo, pero pues gracias a Dios nuestra realidad cambió, ¿no? O sea, por esfuerzo, ¿no? Por buena planeación, por buena administración también, pues llegamos con otra realidad, ¿no? Ok, ok. Entonces, ok, ya regresas a México, te vuelves a ir, bueno, más bien aplicas, ¿no? Ya con Clau y todo para allá, vivir por allá. Sí. Pero también una parte padre, bueno, empiezas a trabajar, ¿no? De sistemas, o sea, de sistemas en el godinato australiano. Así es. ¿Cómo es el godinato australiano rápidamente? Pues es muy similar, ¿eh? ¿Sí? Sí, es muy similar, o sea, es... Cafetito, cafecito. Sí, es más relajado, fíjate que es más relajado, o sea, si tienes... Esos sí son muy puntuales para entrar. Ok, ¿y para salir? ¿También? Pues mayormente, ¿eh? Sí, en sistemas está variado, ¿no? Depende en qué estés, si estás en desarrollo, soporte... Síguele, síguele, ¿es que estás tomando foto? Sí, depende de qué estés, ¿no? El sistema sí es... También está más matadón, si estás en soporte, ¿no? Ajá. En este testing y esas madres, ¿no? Pero mayormente sí te respetan, ¿no? O sea, si entras de nueve a cinco, es de nueve a cinco. Ok. ¿No? O sea, no te están hablando a las siete de la noche y que te conectes en la VPN y madres así, ¿no? O en domingos, en sábados, no. Ah, sí, sí, sí. No, no, no. Sí hay más respeto al empleado. Ok. Y estuve en varios... Estuve como consultor en varios, estuve en cuantas, estuve en A&P, en varias, en algunas empresas ya. Y, pues, sí, o sea, es muy similar. El nivel también es bastante alto. Ok. O sea, es bastante alto. O sea, hay mucha gente muy capaz, ¿no? Ajá. Y, pues, sí, digamos que se nota aquí en Susana y nada más... Pingüineando. ...free riding, ¿no? Ajá. Entonces... Free riding, pingüineando. Sí, entonces sí, es similar en ese aspecto. Oye, pero ya que tocas ese tema, o sea, ¿tú cómo te sentías? O sea, ¿cómo te sentías de conocimientos y de...? O sea, si andabas ahí dando batalla o...? Pues sí, pues tienes que sacar el foie, ¿no? Sí, es fuerte al principio porque primero las entrevistas, pues, en otro idioma, después la parte técnica, ¿no? Por teléfono, luego en línea y luego presencial. Sí, sí, está competido, pero yo, al menos donde yo vengo, del politécnico y la gente con la que trabajé aquí en México, hay un buen nivel, ¿no? O sea, tampoco... O sea, también eso es un mito, ¿no? Mucha gente cree que, no, pues, el americano o el europeo, no, pues, es mejor que el mexicano o que el latino, no. O sea, la neta es que no. O sea, hay mucho buen nivel, ¿no? O sea, hay muy buen nivel aquí en México y, pues, yo creo que mucho es mental, ¿no? Mucha gente se hace chiquita por la parte mental, ¿no? Así de, ay, pues, es que no hablo bien o no me doy a entender bien. Pues, güey, o sea, nada más aplícate en el idioma porque la parte a lo mejor técnica, pues, la dominas, ¿no? O sea, es que hay nivel. Bien, mi Tolín. Bien, bien. O sea, representando, representando a México. Y luego de ahí, Tolín, bueno, yo sé que trabajaste ahí en el mundo Godín y después decides emprender. Sí. Y cuando yo me entero, ¿no? O sea, fue como, ese es mi cuate, ¿no? Esos son mis amigos, ¿no? Con todo, ¿no? O sea, llegando a otro país y rompiéndola, ¿no? Sí, sí. O sea, ¿cómo fue eso? Digo, hasta donde nos puedas platicar del negocio, ¿no? O sea, ¿qué fue? ¿Qué pusiste? ¿O qué pusieron? Pues, fíjate que después de estar un rato ahí en la Godiniza, pues, sí, se nos dio una oportunidad de comprar una panadería, cafetería, ¿no? Y la verdad es bastante demandante tener un negocio y de comida, pues, más, ¿no? O sea, sí es muy, muy demandante. Aunado a eso, se nos juntó con tener un hijo, ¿no? Y sí es bastante complicado. Y la verdad es que aprendimos mucho, ¿no? No podemos, no podemos, este, pues, sí, o sea, arrepentir, ¿no? O sea, la verdad es que sí, sí fue bastante complicado, pero aprendimos mucho, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Ahí es cuando dices, no, sí, o sea, mis felicitaciones a cualquiera que emprenda, ¿no? Cualquier negocio. Sí, cualquier pequeño, mediano negocio, o sea, mis respetos, mis respetos, ¿no? Y ya... Porque tenían empleados y todo, ¿no? Sí, teníamos como unos 12, 3 empleados, panadero. Sí, era, no era, era pequeñita, pero sí, sí, dábamos empleo bastante. Algunos australianos allá. Afortunadamente, pues, pues, aprendimos lo que aprendimos y cerramos un ciclo ahí, ¿no? O sea, también es bueno reconocer cuando ya hay las cosas que tienen que terminar y darle la vuelta a la página, ¿no? Y bueno, mi tolin, mira aquí hasta allá, está cansado aquí el buen maguito. Ahí está, ¿no? Pero comentabas que, pues, es complicado el negocio, pero también es importante. Y eso está padre también, reconocer en el mundo del emprendimiento que cuando algo no es, pues, no es, ¿no? Sí, sí. Y darle la vuelta a la página y no pasa nada, ¿no? Al final lo intentaste, aprendieron muchísimo. Y también lo que platicábamos es que aprendiste a hacer café, ¿no? Sí, güey. ¿Cien cafés? Sí, al... ¿En cuánto tiempo? No, pues, diez minutos. ¡No! ¿Sí? Sí, 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 era de friega. Sí, era una buena, una buena friega. O sea, me acuerdo que una vez le pregunté, ¿todos sí sabes hacer café? Y el tolin, no, no mames, no, soy un máster. Y yo, sí, soy un más, pero lo repito, soy un máster. No, no, mames, no, no, sí, sí, el mismo se proclamaba, ¿no? Pero está padre porque al final, ¿no? Me costó. Te costó, ¿no? Sí, sí. Pero aparte, también en otra plática, pues, decían que tenían menús mexicanos y también Clau le entró, pues, la atoró bien, ¿no? O sea, al negocio. Y también está padre eso que tus empleados sean australianos, ¿no? Y también ser jefe y que todo dependa de ti, pues, también es una experiencia bastante grata. Sí, sí, es, no es fácil, es gratificante, pero también es intentarlo. O sea, quedarte nada más en el miedo, ¿no? No, y qué tal si no, y qué, no, pues, inténtalo, güey. O sea, obviamente no aventarte así como. A lo güey. Pues no, güey, no, o sea, es aventarte, pues, planeando lo más que puedas, ¿no? Previendo riesgos, mitigando riesgos lo más que puedas, pero, o sea, intentarlo, ¿no? Porque mucha gente se queda así, ¿no? No, y es que qué tal si esto, no, y es que... Y nunca lo hiciste. Nunca lo hacen, ¿no? Nunca lo hacen. Y se quedan ahí, ¿no? Siguen renegando de su trabajo, siguen mentando madres en el tráfico, ¿no? No, pues, inténtalo, güey. O sea, de nadie, el mundo no va a cambiar por ti, ¿no? O sea, tú tienes que cambiar, pues, sí, ¿no? O sea, tú tienes que cambiar tu mundo, si quieres, ¿no? Si no, pues, síguete quejando. Sí, 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 de ahí la frase, o ganas, o aprendes, ¿no? O sea, no hay pérdida, ¿no? O sea, que aprendieron bastante los dos, aprendieron... No, no, es que... No, no, no. Cafés, no. No, mami. Cien cafés, diez minutos. No, mami, no. Unos baguettes. No, fa, 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 ¿no? Oye, pero bueno, entonces, después de que cierran el business, o sea, pues, tristemente lo tienen que cerrar. Pero al final, pues, bueno, lo que bien comentaba Clau en el otro podcast, véanlo, un podcast anterior a este, es que lo bueno es que tienes varias herramientas, estás preparado, ¿no? Sí, claro. O sea, no es solo, pues, voy a abrir una cafetería, sino que, pues, bueno, tienes tu carrera, tienes el idioma, tienes otros skills que te ayudan, ¿no? Sí. A generar. Sí, 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 es eso. O sea, cuando emprendes, yo creo que te vuelves, pues, multitask y multiskill, ¿no? O sea, aprendes muchas cosas, desarrollas varias habilidades, ¿no? Y, pues, también tienes que ver, pues, más adelante, ¿no? Ok, si no funciona esto, pues, ¿qué sigue, no? Y tener como un plan B, ¿no? O sea, o hasta un plan C, ¿no? Si el plan B no te funciona, otro, ¿no? O sea, es ver. Y, obviamente, pues, reconocerte, ¿no? Cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus debilidades, ¿no? Y enfocarte en tus fortalezas y ver cómo hacer lo más que puedas con lo que tienes, ¿no? Ok, y hablando de fortalezas, ahorita me llega a la mente que apenas tuvimos una reunión allí en Cocoyoc, pero comentabas algo padre. O sea, ¿tú cómo te sentías o qué consejo nos puedes dar para no achicarnos, para no, para llegar y socializar? Ok. Porque al final estás con potencias, ¿no? O sea, digo, no me imagino viendo australianos de Afganistán, hindús, o sea, son compañeros tuyos y que al final representan una competencia, como en todo, ¿no? O sea, hasta aquí en México, ¿no? Tienes ahí compañeros que quieren brillar más, ¿no? Para escalar puestos y todo, pero ¿tú cómo lidiaste con esto? ¿Qué consejo nos darías como para...? Porque bien lo decías allá abajo, ¿no? En el precopeo, ¿no? O sea, esa actitud, ¿no? Y cómo te desenvuelvas es como vas a brillar, ¿no? Sí, en primera es aceptarte, ¿no? Aceptarte lo que eres, de dónde vienes, qué tienes y valorarlo, ¿no? O sea, hasta la gente más humilde tiene mucho que aportar. A veces no lo reconoce en ellos mismos, ¿no? O sea, a mí me ayudó mucho que estando fuera reconoces que vale madre la nacionalidad, lo que tienes, de dónde vienes. Es simplemente en qué eres bueno, ¿no? Si estás en sistemas, por ejemplo, a mí me tocó rifarte en sistemas, ¿no? A lo mejor nada más dominabas una parte, pues, con eso, ¿no? Y sentirte capaz de lo que eres y de lo que sabes, ¿no? O sea, obviamente va a haber gente que desconfíe de ti, que dude de ti, ¿no? Hasta a lo mejor tus mismos amigos, familia, ¿no? Que diga, nah, pues este güey viene de donde yo vine y pues no, ¿cómo? Que te valga lo que piensen y lo que opinen de ti. O sea, tú reconocer tus capacidades y enfocarte en eso, ¿no? O sea, es eso, ¿no? O sea, reconocerte y cuando llegues en entornos donde es bastante competitivo, pues sí es tener la actitud y no... Primero medir, ¿no? En dónde estás, ¿no? Con quién estás. Y ya después de ahí, pues, ir viendo cómo puedes ir moviendo tus piezas o cómo puedes irte moviendo en el entorno laboral o en el que estemos hablando social, ¿no? Para ir viendo cómo te puedes ir conectando, ¿no? Porque es eso. O sea, las conexiones son muy importantes, ¿no? Ok. O sea, no es que sea lo más importante, pero sí influye mucho, ¿no? A lo mejor es gente que te encuentras en el café, ¿no? Pero si empiezas a hablar, si empiezas a socializar, eso empieza a romper barreras. Empieza a romper estereotipos también, ¿no? Porque a lo mejor te ven y dicen, no, pues ese es un ñoño, ¿no? O no, pues ese X, Y, Z, ¿no? Pero ya cuando empiezas a ser humano, ¿no? A ponerte al nivel de, güey, o sea, tú y yo somos seres humanos, ¿no? A lo mejor tú vienes de Europa, yo vengo de Latinoamérica, pues somos humanos. O sea, no hay diferencia, ¿no? Claro. Igual hasta con un africano o con quien sea, o sea, pues somos humanos. Sí, sí, sí. Es llegar a un punto de igualdad y de humildad, ¿no? Eso yo creo que ayuda mucho, ¿no? Y al reconocer eso, yo creo que te abre, rompe muchos obstáculos, ¿no? Cuando llegas a un, por ejemplo, cuando llegas a un cuarto, a un salón o a un evento donde no conoces a nadie, pues sí es confronting, ¿no? O sea, sí es así de, güey, o sea, no conozco a nadie. Tiene esa palabrita, confronting. Sí, o sea, es difícil, ¿no? Como afrontar, ¿no? Confrontar al entorno. La situación, ajá. Pero cuando ya te vas dando cuenta que... No pasa nada, ¿no? No pasa nada, ¿no? Pues no, o sea, es... O sea, mientras seas. Sí. Sin aparentar, ¿no? Mientras te aceptes a ti mismo. Claro. Esa es la cuestión, ¿no? O sea, si tú no te aceptas a ti mismo, ahí es cuando te empiezas a proyectar, ¿no? O sea, ay, me siento que no... O que no tengo el mejor carro. O me siento que no tengo la mejor carro. O sea, ya eso tú lo empiezas a proyectar y la gente lo va a ver, ¿no? Ok. No, pues este güey tiene complejo de X, Y, Z, ¿no? Y ahí eso sí te empieza a complicar las dinámicas, ¿no? Pero entonces tu consejo sería ser auténtico y ser como eres y reconocerte desde donde vienes. Aceptarte. Aceptarte. Y eso, haz de cuenta que te va a ayudar en todos los ámbitos, ¿no? Llámese en el ámbito social, laboral, hasta en el ámbito de relaciones, ¿no? De tu pareja, con tu familia. O sea, aceptarte y reconocerte, ¿no? Ya de ahí estás... Ya yo creo que estás muchos pasos adelante. ¡Aplausos! ¿Y? Ajá. Regresas al mundo, Godín. O sea, después de que cerraron el negocio, regresas al mundo, Godín. Sí, en línea. En línea. Padre. Sí, es más relajado. Sí, es más... ¿Qué hacías? ¿Se puede saber? Sistemas. Sistemas. ¿Pero qué programabas o...? ¿En qué programabas? En JavaScript. ¡Ay, ay, ay! Sí. Programabas, o sea... Sí. Y también, pues, ya has de cuenta que la vida o... Pues sí, los intereses me llevaron más a lo que son las tecnologías blockchain, ¿no? Y eso, la verdad es que es lo que... Lo de hoy. Ya habrá, ya habrá, pero sí me late un buen, ¿no? Y eso es lo que... En donde me enfoqué antes de venirnos para acá. ¿Pero qué es el blockchain? Porque, pues, suena raro. Suena caro. Suena caro el que deja buen billete. No, blockchain es una nueva tecnología. Es como cuando salió el internet, ¿no? Ok. Era así de, wow, ¿no? O sea, ya no envías una carta, ya envías un correo electrónico. Blockchain es... Es una base de datos, básicamente, ¿no? Ok. Descentralizada. Y en eso, en ese tipo de proyectos me enfoqué. Ok, ok. Y aprendí y sigo aprendiendo bastante de eso. Y eso es lo que nos ayudó a hacer una ronchita para... Para regresar acá. La ronchita para México. Chota. Sí. Oye, pero ¿en qué momento ya después dices, bueno, vámonos a México otra vez? Pues la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia yo creo que de lo bueno que se le podría agradecer es que te pone a... ¿A valorar? A valorar y a recalcular, ¿no? Tus prioridades, ¿no? O sea, porque nosotros viviendo allá, pues un entorno seguro, sano, nuestro hijo creciendo bien, en un entorno multicultural, pues era así... Idílico. Incomparable, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues llegó la pandemia y pues hablas con familia, ¿no? Y no, pues ya te acuerdas del tío tal, pues ya colgó los tenis o de la vecina, pues ya. Entonces, eso nos empezó a poner en perspectiva qué, o sea, para qué estamos allá, ¿no? O sea, sí hay un entorno sano, el ingreso es bueno y todo, pero pues la familia acá, ¿no? Y el tiempo pasa, ¿no? O sea, ocho años después, pues ves a tus papás, pues ya más maduros, ya a lo mejor unos con un poco más de achaques, pues sí te hace reflexionar, ¿no? Entonces, eso es lo que la pandemia realmente es lo que nos puso a pensar eso, ¿no? Entonces dijeron, vámonos. Sí, sí. Sí, obviamente no fue tan fácil, ¿no? Porque pues allá tienes tu vida, ¿no? Tienes todas tus cosas. Todavía estábamos rentando, ¿no? Pero pues nuestro hijo ya estaba en la escuela, teníamos trabajos allá, teníamos nuestros muebles, amigos, aunque sea pocos, pero teníamos allá. Dirías tú, pocos amigos, pero bien peinado. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. Bien, mi Tolín, bien, bien. Oye, ¿qué piensas de esos? Vamos a sacar ese tema de una vez. Ya, ya, ya. Así como va. Va. Como va. Porque antes uno pensaba que tener así bastantes amigos era símbolo de popularidad o de estatus o de… Pero me acuerdo bien que dijiste esa frase cuando llegaste a México o cuando te ibas a ir, ¿no me acuerdo? No sé si regresaste. Pero sí dijiste, o sea, y por eso me acuerdo de la frase y por eso la decimos al unísono, ¿no? Pocos amigos, pero bien peinados. Sí, no. Y tenías razón. Sí, la verdad es que es bien difícil. Imagínate, allá también para nosotros no fue fácil encontrar gente afín, gente con la que pudieras, sí, hacer clic, ¿no? O sea… ¿Pero por qué Mitolín? Pues, en parte yo creo que fue por el negocio, ¿no? Tener un negocio sí te absorbe totalmente, ¿no? El tiempo. ¿Ya ven, amiguitos? No es por payaso ni nada. Sí, es bastante demandante, pero yo creo que, no sé, como que no se dieron las circunstancias para encontrar gente, salvo los faint, pues que pudiéramos hacer clic, ¿no? Sí, sí, ¿no? Buscábamos gente de la misma nacionalidad o del mismo como rango de edad y, pues, no, o sea, había gente que estaba muy ensimismada en su vida, ¿no? Y, pues, no los juzgo, ¿no? Pues, también allá había gente que, pues, trabajaba, por ejemplo, en la minería y que se iba, pues, no sé, tres semanas y regresaba una y… O sea, no había, no había forma a veces de empatar intereses y, pues, tiempos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es más que nada, ¿no? El timing y, pues, también, pues, a veces uno, yo siento que te interesan cosas tan específicas que es bien difícil encontrar gente afín, ¿no? O sea, a lo mejor, tú dices, ah, me gusta el emprendimiento, ¿no? Y sí, hay gente, hay muchísimos que les gusta el emprendimiento, ¿no? Pero se enfocan en otras cosas, ¿no? Hay, a lo mejor, gente que se enfoca en la lana, en aparentar o en tener… A lo mejor a ti te importa más el, no sé, el ayudar o el generar empleo o cosas así. O sea, no sé, es bien difícil, ¿no? Y más cuando ya también entran en cuestión, pues, ya tener una familia, ¿no? Ya tener un empleo, ya eso es más complicado. Pero las buenas amistades, como tu persona, se mantienen, ¿no? ¡Ah, pero! Está interesante. No, digo, podríamos estar aquí horas, horas platicando, Mitolín. Pero yo creo que vamos a cerrar con la parte de… ¿Por qué…? Y eso se lo preguntaba el buen Pacaso. Ok. Que también vean ese podcast, el podcast número 21, ¿no? ¿Por qué regresar? Escúchame, escúchame, dirían los peruanos. Escúchame, escúchame. Pues, sí, dices, está todo allá. O sea, y hasta me acuerdo que apenas Clau publicó una foto ahí donde están ahí en el Opera House, que es donde están así los cucuruchos. ¿No? Es como… ¿Qué es eso? ¿Es un museo? Es como la Auditoria Nacional. Ah, como la Auditoria Nacional de allá, ¿no? O sea, son así como cucuruchitos. Y este… Y se ve el… O sea, es un río, ¿no? ¿O qué es? Estoy malo para esto. Es el mar. Vale, madre. Es el mar, ¿no? Es el mar. Dios mío, te hubieras puesto a investigar ahí, pero bueno, es el mar. Pero la gente ahí haciendo yoga y se ve así, o sea, idílico, ¿no? O sea, padre. Y tú dices, no, pues, imagínate estar haciendo yoga ahí con todo tranquilo. Pero ¿por qué regresar? Cualquiera dirían, ah, fíjate, algo muy curioso que cuando te vas, él qué va a hacer allá, no inventes. ¿Cuánto opuestas a que va a regresar de volada, ¿no? Ya sabes, el típico mexicano acá que te echa porras, ¿no? Ok. Y entonces ahora es al contrario, ¿no? ¿Por qué se regresó? Si allá todo lo tenía, allá le iba bien, ¿no? Y tenía todo el dinero, ¿no? No sé qué. Y esa es la pregunta, ¿no? Quizá para ahí los que se cuestionan eso. ¿Por qué? Pues porque afuera te das cuenta que… Te das cuenta de lo que realmente importa, ¿no? Y para cada quien es distinto, ¿no? Claro. Hay gente que lo más importante es lo material, ¿no? Tener múltiples casas, múltiples bienes raíces. O sea, estar bien económicamente. A lo mejor estar solo, pero eso no es gran prioridad, ¿no? Para nosotros yo creo que era el… El ya tener un hijo, eso te cambia también la perspectiva, ¿no? O sea, un hijo te enseña mucho y a nosotros, o al menos a mí, me enseñó que a un hijo le debes de dar raíces y le debes de dar familia, ¿no? Porque la familia es de lo más importante, ¿no? Entonces, nosotros estando allá, sí estábamos bien. Gracias a Dios teníamos buenos amigos. Estábamos bien, pero no estaba nuestra familia, ¿no? Aunque los veíamos cada fin de semana por Skype o por Zoom o por WhatsApp, pues no es lo mismo, ¿no? Ahorita, gracias a Dios, si queremos ir al bicentenario, si queremos ir de paseo, pues lo podemos hacer, ¿no? Podemos compartir esos momentos porque también no sabes cuánto te va a durar la familia, ¿no? Especialmente los papás, ¿no? O sea… Buen punto. O sea, eso es lo que te hace reflexionar, ¿no? Y para nosotros eso fue, ¿no? O sea, con un hijo y nosotros mismos también, pues ver a nuestros papás ya creciendo, a los tíos, a los primos, a los hermanos ya, pues ya haciendo su vida, pues sí te cuesta, ¿no? Y cuando te vas, sabes. Ese es el costo de oportunidad, ¿no? Cuando te vas, pues vas a tener que sacrificar, ¿no? Entonces, esos sacrificios, la verdad es que ya después pesan más, ¿no? O sea, el no ver a la familia, el no estar en cumpleaños, el no estar en las navidades, los años nuevos, te pesan cada vez más, ¿no? Y más, te digo, con un hijo, pues te pesan cada vez más. Porque él no sabe, ¿no? Aunque tú le dices, no, pues ahí están tus abuelitos, ahí están tus primos, ahí está tu tía. Pues él así de, pues no, pues yo los quiero ver, yo quiero convivir con ellos, ¿no? Entonces, eso, eso te hace reflexionar mucho, ¿no? Y ya ahorita, gracias a Dios, la pandemia, de lo bueno que se lo podría agradecer, es que aceleró lo que es la conectividad, ¿no? Ahorita, si quieres un empleo, no importa si estás en Australia, si estás en San Francisco. Bueno, para ustedes. No, no, fíjate. No, fíjate que eso también es un mito. A ver, a ver, cuenta esa. Ahorita, o sea, o al menos en los ámbitos en donde yo me desembolso, que es la tecnología, he visto gente, chavitos de la India, que están a lo mejor viviendo en favelas o en barrios de allá, en slums de allá de la India, que están ganando miles de dólares, están manejando millones de dólares porque tienen ese conocimiento. O sea, ahorita el conocimiento, si tú quieres aprender algo, lo que te requiere es disciplina y constancia. Eso no te lo enseña en ninguna escuela. Exacto. A lo mejor sí, la escuela te enseña mucho, ¿no? Te enseña disciplina, te enseña, pero esa constancia solo la adquieres haciéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita, si hay un cuate aquí de un barrio de aquí de México que quiera aprender algo, lo puede hacer. El internet ha abierto esas puertas. Ok. Llámese sistemas, llámese matemáticas, física, psicología, biología, lo que sea, está en internet. Mari dice, ¿qué? A lo mejor la práctica no. Hasta dejó el TikTok ahí, Mari dijo, ¿qué? No, bueno, o sea, el conocimiento está ahí, ¿no? Se ha democratizado, ese es mi punto, ¿no? ¿Qué se refiere? Ajá, sí, sí. O sea, muchas cosas, digamos, muchas cosas. Ok. Fíjate, pero eso fíjate que no lo sabía, ¿no? Sí. O sea, ¿yo podría aplicar una chamba en Australia? No. O sea, ahorita, fíjate que ya la cuestión ha cambiado en los procesos de reclutamiento. Ahorita es más de meritocrático. O sea, si tú tienes un portafolio que dices, ok, mira, estoy haciendo esto, mi sitio es tal, estas son las aplicaciones que he hecho y todo eso, la gente los va a ver, te pueden contratar. O sea, no importa si vienes del MIT o de Harvard o del TEC o del Poli o de la UNAD, donde sea, si tú tienes ese portafolio y tienes ese conocimiento, los reclutadores y las empresas lo van a ver, ¿no? O sea, eso ha cambiado, ¿no? Y hay mucha gente que... O sea, hay muchas empresas que ya están viendo eso y si lo ves desde el punto económico, pues hasta les ayuda, ¿no? Porque los salarios son los mismos, pero el costo de vida no. Claro. O sea, a lo mejor te pagan 100 mil dólares como si vivieras en Estados Unidos, pero estás viviendo en Latinoamérica, pues te rinde más. O estás viviendo en... Bueno, en Ucrania, pero Europa Oriental... Ahorita no toquemos ese tema. Sí, no, no, no. Europa Oriental o países donde el costo de vida no es tan alto, pues te rinde más, ¿no? Entonces, y ha traído más talento. Entonces, sí, la verdad es que ha cambiado esa parte del acceso a las chambas o al empleo y la movilidad, ¿no? Perfecto, Mitolín. Y también, como comentaba con Klaus, más bien ahorita ya les toca disfrutar, ¿no? Todo este fruto de... De años. De años, ¿no? Pareciera que vas, te la pasas a todo dar y... Pero... Pues sabemos que hubo ahí este... Pues mucho sacrificio, ¿no? Sí. Mucha sufridera y... Pero se aprende, ¿no? Pero se aprende. No, pero a lo que voy es que como en cualquier negocio, ¿no? Como en cualquier, este... Pues sí, también en los empleos, ¿no? O sea, el que llega a prosperar no fue porque todo le salió bien, ¿no? Sí. No, nada más es suerte. La suerte es... A veces la suerte yo creo que se le da mucho crédito, pero la suerte es resultado a veces de dedicación, ¿no? De dedicación, de esfuerzo, disciplina, constancia. Eso es suerte, ¿no? Exactamente. O sea, cuando dicen, ay, es que ese cuate tuvo suerte y la hizo así de... Pues no, güey. No sabes cuánto... No sabes cuánto sacrificó todo lo que no sale en el face. Todo lo que no sale en el face, sí. Todo lo que le macheteó para llegar a donde está, ¿no? O sea, eso a veces la suerte yo creo que le quita mucho crédito a la persona, ¿no? Así de, güey, pues no es suerte. O sea, tú no sabes cuántas veces me quemé las pestañas estudiando, viendo, aprendiendo, perdiendo también, ¿no? Porque el aprender, pues cuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Ahí me dicen, no, qué suerte. Tuve una novia psicóloga que lo mantiene. Y pues vean, vean nada más, ¿no? Qué cosas. Pero bueno, Mitolín, ha sido un placer, ha sido un placer tenerte aquí. Y vamos a cerrar con la famosa frase, Mitolín. La famosa frase que haya marcado tu vida, ya sea desde la infancia o alguna anécdota que te haya hecho pensar como piensas. Porque también, pues es complicado, es complicado encontrar gente que le apueste y que esté pensando siempre en crecer. Yo creo que es un estilo de vida, ¿no? Es una actitud, ¿no? Pero esa de dónde la agarraste o dónde siempre fuiste así o qué. Pues yo creo que de la familia, ¿no? La familia, yo creo que mis papás, ¿no? Mi mamá creyó, creyeron mucho en mí, ¿no? Y le apostaban, ¿no? O sea, hubo muchas cosas que intenté, ¿no? Suéltalas, suéltalas. Venga, Mitolín, antes de que se acabe la pila, suéltalas. Por ejemplo, hubo una vez que mi mamá me apoyó en comprar un local en un bazar. No, mames, ¿en cuál? Ah, no, mames. ¿No te sabías eso? Borra eso, ¿no? Hashtag pendejadísima, ¿no? Yo no digo groserías, pero, ah, bueno, aquí pendeja. No, mames, sí la vas a poner aquí. No, mames, ¿en dónde, güey? Me apoyó ahí en... Ya ni existe esa madre. Fíjate nada más qué pendejada. El bazar, este, lindavista, ahí por Zacatenco. Ah, sí, esos pinches de jaulitas, ¿no? Sí, güey, sí, me apoyó. ¿Y la compraste, güey? Pues la compró mi jefa, güey. Sí, no, la verdad es que... No, pues sí creyeron en ti. No, mames. Sí, sí. No, pero ve ahora los frutos, güey. No, o sea, es que... O sea, pero eso se perdió o qué? Sí, no, se perdió esa madre, güey. Sí, no, pues fue una pérdida. O sea, lo compraron y no uno. No, uno, sí, uno. Pues te lo venden de que lo compras y luego lo rentas. Ajá. Pues esa madre nunca despegó, ¿no? Pero ese es un ejemplo de miles, ¿no? Pues también luego quise emprender en otras cosas de lavar carros o no sé qué. Y mi mamá me compró las cubetitas. No, mami. Y pues tampoco despegó. Pero, o sea, mi punto es que... No dejaste de intentar. Ajá, no. Es que es una... Y me voy a ir a Australia. No. Sí, me apoyaron. Sí, sí, sí. O sea, mi papá y mi mamá me dijeron, pues órale, inténtalo, ¿no? O sea, inténtalo. O sea, a lo mejor esa es... Esa es la enseñanza, ¿no? Yo creo que... Just do it. Ajá, sí. Inténtalo. Bueno, eso es de Nike, pero tú de inténtalo. Inténtalo, ¿no? Inténtalo y pues hazlo realidad, ¿no? O sea, eso. Ah, verdad. Es que él me hace burla, que digo aplausos, pero sí lo digo, sí lo digo. Aplausos, sí, sí, en el show lo digo. No, pues mi hermano, diría ahí en los viñetos, ¿no? Mi hermano, un placer. No, digo, me siento feliz de que estén aquí, de verdad. La verdad es que es una felicidad porque ya, o sea, ya se pueden compartir muchas cosas, ¿no? Sí. Que a veces uno se guarda porque pues puede sonar así como muy ególatra, ¿no? O compartir como cosas así locas como tú decías, ¿no? Como pues hacer un podcast, ¿no? Ay, cómo hacer un podcast y que pegue y que, ah, cómo estás mal, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos haciendo, como dices tú, inténtalo y lo estamos intentando. Y más allá de generar algo con esto, nos estamos divirtiendo, ¿no? Y compartiendo. Y compartiendo, ¿no? No sabes esto a dónde pueda llegar y a cuántas vidas pueda cambiar, ¿no? O sea, esa es la otra, ¿no? Tus acciones generan, bien o mal, generan cambios, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué cambio quieres tú que se genere, no? Exactamente. O sea, y no sabes hasta dónde pueda llegar. A lo mejor un niñito que lo ve en su celular, en paradero, no sé, ¿no? Y eso, y ese mensaje que le envíes le cambia la vida, ¿no? Sí, sí, como tú cuando me dices chamba. Yo no te di chamba, amigo. Te voy a dar chamba. Nada más te conecté. Pues ahí está. No, es que parece payasada, pero sí, se lo tengo en la mente porque lo que ustedes no saben, amiguitos, que de ahí me mandan a Colombia por saber inglés, que era el puesto del Tolín, pero él renunció. O sea, el indicado era él. Pero él renuncia y se entra el vendedor, que ya va a venir también, y pues me dice, pues te toca porque no hay más, no hay más que alguien hable inglés, más que tú. Técnicamente eres malo, pero no, sí me dijo, o sea, me dijeron los jefes, técnicamente eres malo. A nosotros nos va a costar tres meses que tú aprendas el software y a ellos nos va a costar dos años o más, ¿no? Que aprendan inglés. Entonces, esa fue, esa fue y pues de ahí, o sea, de ahí todo ese dinero lo empecé a mandar aquí con mi hermana y mamá para hacer el salón de fiestas y del salón de fiestas, pues bueno, ya de ahí el mago y de ahí, pues se derivan muchas cosas, pero como bien dices, es una semilla nada más. Y es lo que estamos, o lo que estoy pretendiendo con esto, ¿no? Que siempre hay una semillita y al que le toque y al que pueda apreciar todo este contenido, pues boom, ¿no? Sí. Fíjate que el mayor contenido en línea es así de podcast y de videos así, o sea, no es que sean los grandes nombres, no es que sean los Bill Gates, los Warren Buffett, ¿no? O sea, gente común y corriente, ¿no? Exactamente. Como nosotros. De Tlani. Sí. Sí, sí. ¿Por qué no? Hashtag. Soy Tlani. Bueno, pues con eso nos despedimos, Mitolín. Muchísimas gracias por venir. También Alígen Toscano que está aguantando aquí ya varias sesiones, está bien cansado, pobre ingeniero, es decir, por eso apoyen, amigos, no lo voy a dejar de decir. ¿Qué les cuesta, miren, nada más así? Subscribe. Ya, ya, no hay más. Campanita y tan, tan. Esto va a servir para que el ingeniero toscano pueda comprarse una buena almohada para dormir. Está bien cansado, está bien, ahorita lo vamos a enfocar. Está súper cansado. Y bueno, amiguitos, nos vemos en la próxima. Muchísimas, muchísimas gracias. Hasta luego.